Hola, hola, les doy la bienvenida al canal, espero que se encuentren muy bien, aquí les estoy mostrando estos bonitos gorros, este es para bebé y este es para adulto, estos bonitos gorros son otoño- invierno para ahorita que está sintiéndose el frío, pues para que estemos bien abrigados, les voy a enseñar el tutorial completo para realizar este bonito gorro en talla mediana, que les parece amigos y amigas, bueno les doy la bienvenida a los nuevos, si eres nuevo y apenas estás viendo mis vídeos, bueno te invito a que sigas viéndolos y a suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones, muy bien les voy mostrando los materiales que vamos a necesitar, unas tijeras, un gancho, una aguja lanera, un separador o marcador, una cinta métrica y este tipo de lana, yo voy a estar utilizando esta lana en color café claro y es de un grosor de 2 milímetros, bueno los invito a ver el tutorial completo, amigos y amigas, vamos a iniciar, en primer lugar vamos a tomar el ganchillo y nuestra lana, vamos a girar y hacemos un nudo deslizado y vamos a empezar a realizar nuestras cadenas, 1, 2, 3, 4, vamos a hacerlo de 50 centímetros de largo porque va a ser talla mediana como les mencionaba, aquí ya terminé yo de realizar todas mis cadenas, ahora vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir, no vamos a, no vamos a estirar mucho, vean aquí ya tengo yo mis 50 centímetros, ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos que quede bien derecho nuestro cintillo que tenemos y lo vamos a unir, así lo unimos y vamos a hacer un nudo deslizado, subimos con dos cadenas, 1, 2, tomamos lazada y vamos a la primer cadena, vamos a realizar puntos altos en cada cadena base, cada orificio de nuestra cadena base, vamos a estar realizando puntos altos, hasta terminar esta primer vuelta, ya terminé de realizar la primer vuelta, en esta primer cadenita vamos a hacer el nudo deslizado y voy a subir con una cadena, aquí es donde voy a estar utilizando el separador para no perder el inicio de cada vuelta y vamos a empezar a realizar puntos en relieve hacia enfrente, en este primer punto voy a realizar el punto en relieve hacia enfrente y realizo el primer punto, punto alto, luego vamos al siguiente punto, de la misma manera vamos a hacer el punto en relieve hacia enfrente, luego hacemos dos, llevamos dos, hacemos tres puntos en relieve y cuatro, serían cuatro puntos en relieve hacia enfrente, vean así nos tiene que quedar, ahora tomamos lazada, vamos al siguiente punto y aquí vamos a realizar un punto bajo, medio punto, medio punto alto, perdón, vamos al siguiente y de la misma forma vamos a hacer dos puntos, medios puntos altos y vamos al siguiente, hacemos otra vez cuatro puntos en relieve hacia enfrente, cuatro puntos altos en relieve, así vamos a estar trabajando todo nuestro gorro, esta va a ser la punta que vamos a estar trabajando en todo el gorro, termino esta segunda vuelta y nos vemos para indicarles cómo realizar la tercera vuelta. aquí ya terminé esta segunda vuelta, voy a retirar el marcador, aquí en esta cadena voy a hacer el punto deslizado, subo con un punto y marcamos, ahora en este primer punto vamos a realizar el punto en relieve, metemos nuestro gancho, por atrás, luego lo traemos hacia enfrente, tomamos lazada, sacamos y aquí hacemos el primer punto alto en relieve, vamos al siguiente, lo pasamos por enfrente, lo pasamos por enfrente, de esta manera y volvemos a hacer el punto alto, así es como nos queda el punto en relieve hacia enfrente, lo pasamos por enfrente, vean, muy sencillo de realizar, ahora en el siguiente vamos a realizar el medio punto alto, sacamos completamente, vamos al siguiente, vamos al siguiente y realizamos dos medios puntos altos, vamos al siguiente y aquí es donde hacemos el punto en relieve, ahora nuevamente para terminar esta tercera vuelta, retiramos el marcador y hacemos nuevamente un nudo deslizado, subimos con una cadena, marcamos nuevamente, y realizamos el primer punto en relieve, punto alto en relieve, tomamos lazada, vamos al siguiente y pasamos por enfrente, sacamos y realizamos segundo punto alto en relieve, el tercer punto alto en relieve, el tercer punto alto en relieve, y un cuarto punto alto en relieve, ahora vamos al siguiente y aquí hacemos medio punto alto, punto alto en el que sigue medio punto alto, y ahora vamos con el punto en relieve, así de esta manera trabajamos también todas las vueltas que siguen en cuatro puntos en relieve, hasta terminar esta vuelta y las que siguen también. Muy bien, ya terminé mi cuarta vuelta, ahora retiro el marcador, en la primer cadena hacemos nuevamente un punto deslizado, subimos con una cadena, y en este primero, metemos por aquí, pasamos hacia enfrente y hacemos nuestro primer punto en relieve hacia enfrente, y así es como vamos a estar realizando todos los cuatro que estamos trabajando en cada vuelta, y así es como vamos a estar realizando los cuatro puntos en relieve hacia enfrente, y así es como vamos a estar realizando los cuatro puntos en relieve, si logran apreciar, y aquí en el siguiente hacemos, terminando los cuatro puntos en relieve, hacemos medios puntos altos, que son dos, así, dos puntos, dos medios puntos altos y cuatro puntos altos en relieve, hacia enfrente, bueno yo voy a terminar las siguientes vueltas, y voy a hacer hasta obtener 15 centímetros, y las veo para indicarles como vamos a trabajar las siguientes vueltas. Ya terminé yo mis vueltas, y voy a realizar un nudo deslizado para terminar esta vuelta para medir, retiro el marcador, subo con una cadena, y ahora medimos, y vean, mide 15 centímetros, ahora vamos a realizar las disminuciones, les voy a enseñar como realizarlas, ponemos, ponemos el marcador, y continuamos, vamos a, a, de la misma manera como hemos estado trabajando, tomamos lazada, hacemos el, eh, punto alto, en relieve, hacia enfrente, uno, dos puntos altos, en relieve, hacia enfrente, metemos, y, van, tres, y hacemos el cuarto, ahora vamos a realizar las disminuciones, metemos en, en la, en el siguiente orificio, tomamos lazada, no cerramos el punto, vamos al siguiente, y aquí, tenemos cuatro oritos, o cuatro hebras, y sacamos completamente, y se nos haría, un solo punto, ahora vamos, al siguiente, y realizamos, un punto alto, en relieve, hacia enfrente, así, vamos a estar trabajando esta vuelta, primer vuelta, con disminuciones, hacemos, los cuatro, cuatro, puntos altos, en relieve, y, en, estos medios puntos, que siguen, nos cerramos, en el primero, vamos al siguiente, tomamos lazada, y, sacamos completamente, las tres hebras, así, hasta, llegar al final, trabajamos, hasta, llegar, al final, de estas, de esta vuelta, con disminuciones, ya terminé, esta primera vuelta, con disminuciones, ahora, voy a retirar, el marcador, y, deslizó, subo, con una cadena, marcamos, y, vamos, a, hacer, las, disminuciones, en esta cadena, en esta, en esta segunda vuelta, con disminuciones, disminuciones, vamos, vamos, a, meter, en este primer, punto alto, sacamos, tenemos, tres hebras, vamos, al siguiente, no cerramos, al siguiente, punto, y, aquí, es donde, vamos, a, realizar, las disminuciones, hacemos, un punto alto, vamos, al siguiente, y, aquí, en el siguiente, en el siguiente punto, volvemos a hacer, a tomar las hadas, sacamos, no cerramos, el punto, vamos, al siguiente punto, en relieve, y, aquí, es donde, a sacar, hacer, otro punto, en relieve, entonces, ahora, no tendríamos, cuatro, serían, dos, así, vamos, a estar trabajando, ahora, vamos, al siguiente punto, este, es el medio punto alto, aquí, vamos, a hacer, un medio punto alto, vamos, al siguiente, no cerramos, el punto, siguiente, punto alto, aquí, es donde, vamos, a cerrar, completamente, y, vamos, a estar trabajando, toda, esta vuelta, de esta manera, no cerramos, el punto, aquí, sino, que, en el segundo, punto alto, vamos, a realizar, completamente, y, tendríamos, dos, de esta manera, estaremos, trabajando, en este, medio punto alto, trabajamos, uno, y, así, hasta, tener, hasta, terminar, esta, vuelta, retiro, mi, marcador, ya, finalicé, esta, segunda vuelta, con, disminuciones, hago, el punto, deslizado, subo, con, una, cadena, vuelvo, marcar, y, realizo, igual, aquí, disminuciones, en, el, primero, no, cierro, voy, al, segundo, punto, y, aquí, es, donde, hacer, un, punto alto, en, relieve, entonces, ya, tendríamos, nos, quedaría, un, solo, punto, punto, aquí, en, el, sigue, vamos, hacer, un, medio, punto alto, en, el, siguiente, voy, a, a, tomar, lazada, no, cierro, el, punto alto, en, un, solo, de, esta, manera, estaremos, trabajando, esta, tercera, vuelta, con, disminuciones, vean, aquí, ya, está, disminuyendo, ya, está, cerrando, nuestro, gorro, voy, a, seguir, trabajando, mis, disminuciones, y, termino, esta, vuelta, una, vez, más, y, realizo, disminuciones, igual, aquí, voy, al, siguiente, en, medio, punto alto, y, cierro, así, vamos, a, trabajando, a, cerrar, completamente, haciendo, trabajando, uniendo, los, el, el, punto alto, con, el, medio, punto alto, de, esta, manera, no, cerramos, vamos, al, siguiente, y, cerramos, y, cerramos, así, ya, casi, terminamos, de, cerrar, vean, aquí, ya, casi, termino, de, cerrar, cerrar, vamos, vamos, al, siguiente, no, cerramos, en, siguiente, tomamos, lazada, y, hacemos, un, punto alto, en, relieve, hasta, terminar, hasta, cerrar, nuestra, este, orificio, que, tiene, aún, el gorro, ya, está, tomando, bien, su, forma, vean, que, precioso, bien, aquí, ya, nada, más, me falta, muy poco, ahora, lo que voy a hacer, tomar, lazada, no, cierro, y, cierro, completamente, subo, con, cadena, y, así, es, como, cerramos, vean, ahora, vamos a, cortar, vamos a, dejar, la lazada, un poco, larga, para, para, unir, el, pompón, vean, así, está, terminado, el, este, gorro, ahora, vamos a, pegarle, a, unirle, su, pompón, usando, nuestra, aguja, lanera, vamos a, introducir, la aguja, aquí, en, el, pompón, y, vamos, pasando, hacia, hacia, dentro, del, gorro, y, para, que, quede, bien, bien, unido, lo, vamos, a, asegurar, muy, bien, una vez, que, unido, el, pompón, ahora, vamos, a, esconder, nuestra, hebra, asegurándonos, de, que, quede, bien, firme, para, que, no, se, deshile, vamos, a, hacer, un, nudo, y, cortamos, la, hebra, así, es, como, queda, terminado, este, bonito, gorro, en, talla, mediana, vean, y, tendríamos, para, toda, la, familia, entonces, vean, que, bonitos, gorros, a, poco, no, espero, que, haya, sido, de su, agrado, este video, amigos, y, amigas, y, no, olviden, dejarme, un, like, si, les, gustó, este video, y, las, que, no se han suscrito, los invito a suscribirse, y, a, seguir viendo mis videos, pasenla bonito, los espero en el próximo,